Olegario Brajales Ortiz, ¿no? Pues a mí me tienen muchos nombres, sino que yo no tengo como un nombre artístico porque no he sentido como el deseo de hacerme sentir como un artista, sino que a mí la música me ha gustado, es como para llevar mensajes, cantar, llevar mensajes a donde quiera que voy. Yo empecé desde los 12 años a decirle a mi papá que me diera una guitarra y pues él sí decía que me la daba pero nunca me la dio, me tocó a mí después en esos días conseguirme una guitarrita y empezar con esa y seguir en la búsqueda de los deseos que yo tenía como de saber algo siquiera de música, pues en mí mismo inventarme la guitarra. De mi carrera, pues bueno fue reunirme con muchos músicos para aprender de ellos, de cada, de los músicos que veía, ahí mismo, a ver qué sabía para aprender de él. Ya después me fui un tiempo a Bogotá, había muchos músicos. Llegué a estar en un grupo que se llamaba Los Alegres del Baile. Tuve también unos días con un, formamos un trío con unas personas de por acá, del pueblo, del pueblo de Escándalo, donde yo vivía, o vivo, y entonces, tuvimos unos días también, como casi viviendo la música, pero yo no lo hacía tanto como por la plata, sino como por aprenderles lo que yo sabía, como por aprenderles. Así he ido yo, escalando, 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 como a mí me gusta tocar con gente que sepa más que yo, como para aprender. Nunca he sido como, como dijera yo, de todas formas, lo que he aprendido, sí, me lo egotería. Hasta que llegué a un punto donde ya me casé, tenía los hijos, ya con ellos, ellos aprendieron mucho, y después ya íbamos muy bien, formando un grupo, hoy estábamos formando un grupo, formando un grupo muy bueno con ellos, que llamó La Terniose. Ya salíamos a los pueblos, hasta que llegó el día de que ellos, yo se me los llevó. Ya me paré yo por ahí unos tres años, yo ya no sentía como deseo, pues imagínense, ya sin los hijos. Entonces, yo me parecía que ya todo se había acabado. Pero resulta de que no, los oídos de las personas no se han acabado y me reclamaban, hombre, porque es divertido, le gusta la proa, le gusta cantar en las misas, le gusta mucha cosa con la música, pues hombre, siga adelante, búsquese otros compañeros. Qué sé yo, me decía un tipo y me fui dando ese ánimo otra vez. Pues sí, ya no tanto como cuando tenía los hijos con ese mijoánico. Y me gusta así, como con la música, andar más como con mensajes. Es eso. Ah, pues yo por ejemplo he estado en concursos, por ejemplo, pero así a nivel campesino, por ejemplo, hicieron una fiesta de campesino en San Daniel y allá hubieron como ocho concursantes. Pues ahí estoy yo concursando, yo quedé en segundo lugar. Y así en muchas fiestecitas por ahí, me gustan mucho los cumpleaños, cuando las personas cumplen, que me invitan. Ni me gusta casi cobrar, me gusta decir, divertirme, me gustan mucho como si los chistes en medio de lo que estoy haciendo con la música. Yo me voy, o me invitan a tocar a una parte, y como que es más lo que hablo, lo que cuento de chistes, o bueno, trovas, de acuerdo al evento que se esté haciendo. A veces, no todas las veces, pero la mayoría de las veces, pues sí, me gusta improvisar. Ver a la gente contenta, feliz. Es lo que más me ha gustado de la música. Ah, mi vida, como campesino, tuve la oportunidad de estudiar muy poco. De todas formas, yo fui creciendo en medio de muchos músicos, que existían. Hoy, lamentablemente, no hay músicos en San Daniel. Yo vivo contento con eso, con que ha sido un pueblo en que ha habido mucha música en tiempos pasados. Allá no se conocía, yo todavía viví ese tiempo cuando no se conocía ni una radiola. Yo, un músico, eso era peleado, valía mucho. Yo tengo composiciones, no hay pocas, pero sí he compuesto, por ejemplo, para las madres. Tengo una composición que hice para una niña, de un señor que le gusta mucho el jardín. Entonces, la niña cumple años. Y yo quiero que me componga una canción. Y dije, pues eso es claro, pero vamos a ver cómo le hacemos. Y se la compuse. Y ya, la niña todavía no cumple los 15 años. Pero él, yo le compuse la canción más o menos como a él le gusta. Me pueden contactar en 312-319-4623. Pues cuento esto. Cuando la niña me llamó, yo venía a comprar una, porque es que yo voto muchos anillitos. La mayoría de las veces, yo en la iglesia canto así, solo con los dedos. Pero entonces yo cojo este pedacito de peinilla y cabello. Y esto suena casi lo mismo. ¿Ves? Económico, garantizado sin piojos. Una vez, fuimos a llevar una serenata a una muchacha de un amigo mío, que era novia. Y estuvimos ensayando casi todo un día. Ensaye y por la noche, que era en el campo, nos fuimos. Y cuando íbamos cayó un aguacero, entonces nos metimos en una casa, a escampar. Llegamos a la casa, llegamos allá, tenían como siete perros. Entonces cuando llegamos allá, y esos perros no dejaban, y nosotros, pero había perros bravos y todo. Y nosotros casi no logramos entrar hasta el alarde de la casa. Ahí empezamos a catar la serenata. Entonces fue mucho que tenía, entonces a muchachos le hicimos gastar plata, le hicimos gastar cuerdas para guitarras. Cuando ya después salimos y nos vinimos, no abrieron la puerta a nadie. Cuando se cogimos por un camino hacia arriba y llegamos a una carretera, con un poco gente tapados con plásticos. Y miramos, y era la muchacha y los papás. Le dimos las denatas a la casa solo. Es que una semilla que se mezcla en mi jardín de vтомías es que una flor hiko a mi amor se engañó sin puestas y muertes. La vi nacer, la vi crecer y fui feliz Quince años tienes a flores, ella es mi amor